Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. Él nos conduce a la tierra prometida, porque eterna es su misericordia. Una tierra que emana leche y miel. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios.